Se da la partida de la octava del programa, va saliendo el Tunjano por el centro en busca de la punta, segundo Verstappen, en el tercer lugar miércoles, cuarto Gianetti, quinto mejorando por el medio Riesling, a continuación han dejado a Bambú, en seguida lo hace Gothenburg. Van llegando a la altura de los últimos 900 metros, el Tunjano marcha en la punta, miércoles quedó a cabeza, en el tercer lugar Verstappen, en el cuarto puesto han dejado a Gianetti, a continuación Riesling, vas atrás Gothenburg, Bambú, van llegando a la altura de los últimos 700 metros, el Tunjano por dentro, miércoles lo hace por fuera. En el tercer lugar Verstappen, cuarto Gianetti, quinto Riesling, luego Gothenburg pasando por fuera, recta final de la octava del programa inicial de la cuádruple, apareció el Tunjano por dentro, medio cuerpo, segundo miércoles, en el tercer lugar lo viene haciendo por fuera Verstappen, en el cuarto puesto Gothenburg, en los últimos 250, Verstappen por fuera, Tunjano por dentro y comenzó a acercarse por fuera, Gothenburg. En los últimos 120, sigue bajando por fuera Gothenburg, por dentro Verstappen, Gothenburg por fuera alcanza y domina, Gothenburg, medio cuerpo, un cuerpo y llegaron, segundo Verstappen, tercero remata Bambú, luego el Tunjano, Riesling, a continuación miércoles, Gianetti, gana la octava del programa, el número 6 Gothenburg, con la monta del jinete Roy Melgarejo.